Bueno, a veces, charlando con Gustavo sobre guitarras, yo siempre le reprochaba que no tenía ninguna Telecaster, que es mi guitarra favorita, y siempre se quedaba con la promesa de que esa iba a ser su próxima guitarra. En el 2001, Gustavo había encargado algunos instrumentos para encarar la grabación de su próximo disco, que fue Siempre Soy. Así que un día de marzo nos juntamos en la sala, ese día iban a llegar los Reyes Magos, teníamos varias cajas para abrir, entretenernos, pero de una en especial me dijo, acá tenemos una novia nueva. Y ahí apareció la Asat, hermosa ella, color rojo manzana, que nos dejó a todos boquiabiertos, con su presencia. Bueno, el sonido de la Asat es increíblemente nítido, los armónicos que tiene, los micrófonos que tiene le dan una dinámica muy amplia, la guitarra tiene un sostén bárbaro, el acabado es precioso. Yo creo que Leo Fender debe haber cumplido su sueño por segunda vez con la Asat, ¿no? Solo tuvo que afinar su proyecto original en la emblemática Telecaster, utilizando nuevos materiales de forma precisa, sin exageraciones, porque podría haber delirado el proyecto, pero fíjate que mantuvo la idea, y la Asat es sin dudas la nueva Telecaster. En principio creo que, porque tuve una muy buena experiencia con la Asat, esta la usó en el estudio, la sacó de gira, y eso fue, creo que fundamental, para seguir apostando a la GIL, ¿no? Ya que la pudo testear bien, y creo que eso fue lo que más influyó para renovar su apuesta con la Legacy. También convengamos que U siempre tuvo una atracción por las Stratos, ¿no? Y la Legacy fue una buena opción para retomarla. Creo que sería que hay un mundo de tonos y de combinaciones, con un audio excelente, y yo creo que todo esto era súper atractivo para Gustavo, ¿no? Es su juego preferido, poder ecualizar la guitarra. Pero te voy a contar algo con lo que te voy a sorprender también, porque después de la HSS, volvió a recaer, digamos, en Fullerton, con otra Legacy, pero la clásica, una de tres single coil, color blanco, un blanco vintage, creo que es la Olympic White, el color, y con Pink War blanco, que no, que no usó nunca en vivo. La Legacy Blanca fue la tercera adquisición de G.I.L. O sea que es posterior a las otras dos guitarras, y así que no participó ni en Siempre Soy, ni en Ahí Vamos. Y si tuvo alguna chance de grabación, tendría que haber sido para la de Fuerza Natural, no antes. Y la verdad que no recuerdo ahora si grabó con esta guitarra. Pasar a la historia de las guitarras de Gustavo que nadie conoció, como algunas otras. La verdad que a la G.I.L. prácticamente solo tuvimos que enchufarlas al amplificador y salir a rockearlas. Tal vez hubo que modificarles un poquito la altura de las cuerdas para comodidad del artista, pero nada más. Son guitarras que están preparadas para salir al ruedo. Bueno, yo creo que con la Legacy sigo rescatando el trabajo de Leo Fender, que creo que con muy pocas pero puntuales mejoras, como la construcción del puente, como la palanca, los micrófonos. Nada, reinventó su creación. Estamos de vuelta ante un gran instrumento. En cuanto a las guitarras de Gustavo, en general, todas tenían un mantenimiento extremo. yo le estaba encima a diario y además una vez al año seguro que visitaban al luthier. generalmente antes de encarar los ensayos para una gira o antes de alguna grabación, yo las mandaba a revisar. Pero bueno, ponerle, cuando estábamos de gira y yo urgía hacerles algún trabajo, se los hacía yo, sea el calibrado o lo que fuere. Pero si no, se los derivaba esos trabajos, se los daba al luthier. Y en el caso de la Legacy, que tiene unos puentes excelentes, no es una guitarra que tuviera que estar calibrándola seguido. Te agradezco a vos, Néstor Fernández, y por supuesto a G.I.L. Guitars, por haberse interesado en mí, en hacer esta nota. Y nada, nos veremos en algún escenario cuando Dios disponga. Un abrazo.